Hola, mi nombre es Ricardo Santos, yo soy Regional Sales Manager de Datavideo para la América Latina. Datavideo es una empresa que produce equipos para producción en vivo, para conferencias, para streaming, para eventos en vivo, para universidad, para igrejas. Entonces nosotros hoy somos una empresa que tenemos un conocimiento muy grande para este mercado. Entonces Datavideo es una empresa que tiene 37 años de mercado, está enfocada en el mercado de eventos en vivo. La alianza de Datavideo con Sonotec empezó en julio de 2020, en el medio de la pandemia, donde Sonotec veio a buscar, junto con Datavideo, solución para atender el mercado de Perú a pronta entrega, para en aquel periodo atender a igrejas, para hacer streaming de las misas, de los cultos, para YouTube y Facebook. En 2021 tuvimos un crecimiento exponencial en los números de Sonotec, tal cual en 2022, que también pudimos trabajar juntos con diferentes tipos de proyectos, donde Sonotec pudo comprender la mentalidad de Datavideo, y juntos pudimos armar proyectos para universidad, igrejas y eventos corporativos. Entonces esta alianza que se empezó en julio de 2020, se creció mucho en los últimos años, y nosotros tenemos en mente que en 2023 los números de Sonotec y la capacitación de la gente de Sonotec se va a crecer más, y con eso podemos apoyar Sonotec acá en el mercado peruano. El punto principal es que la gente de Sonotec es capacitada a hacer diseños de proyectos junto con Datavideo. Y el otro punto principal también es que Sonotec tiene estoque local a pronta entrega, o sea, esto hace una facilidad muy grande en la entrega de los productos. La primera vez que yo estuve acá en Sonotec, en mayo de 2022, me llamó la atención las dependencias, las instalaciones de Sonotec acá en Perú, porque es una empresa que tiene la gente capacitada en el mercado de audio, pero me sorprendió la capacidad de la gente en conocer los equipos de vídeo. Las instalaciones, la recepción que yo tuve acá con la familia Sonotec, es muy parecida con la mentalidad de Datavideo, que es una empresa grande, pero todavía hay una mentalidad de una empresa familiar, donde la tratativa es tratativa como persona, no solamente números, negocios. La amistad que nosotros empezamos de 2020 hasta ahora se fue creciendo, y esta es una cosa, es un valor que nosotros de Datavideo llevamos también en consideración. Datavideo está trazando para el año de 2023 algunas novedades, tal cual iCast Mini, que es una switcher desenvolvida para el mercado de videoconferencia. Nosotros también estamos trazando la SE4000, que es la primera switcher Datavideo SDI 4K, también integrada. Nosotros estamos trazando también un grabador que se va a llamar HDR2, es un grabador 4K. Nosotros tenemos muchas novedades llegando para el periodo de NAB y también para el periodo de Infocom. O sea, es un año que promete nuevos y buenísimos productos Datavideo para el mercado de video en vivo, videoconferencia, eventos híbridos. O sea, nosotros estamos buscando el mercado y ayudar a la gente de Sonotec a promover el mercado de eventos en vivo, eventos híbridos, videoconferencias. Entonces nosotros tenemos un plano para 2023 de grandes novedades junto con la gente de Sonotec. En pequeñas palabras, me gustaría decir que hoy en día nosotros tenemos de nuevo Sonotec acá con un brazo fuerte de Datavideo para el mercado de Perú. Es una empresa que viene apostando en la marca Datavideo y Datavideo viene apostando en la marca Sonotec para el desarrollo del mercado peruano. Yo puedo resumir Sonotec como una empresa comprometida, capacitada y una empresa seria. Es esto que yo veo hoy en día de Sonotec acá en Perú. Esta cualidad es que nosotros de Datavideo buscamos para cuando miramos para un distribuidor local. Estos tres puntos son los puntos principales para nosotros de Datavideo.